Bienvenidos al informativo Tamesis TV, a continuación nuestros titulares Tamesis, único municipio de Antioquia que cumple con el plan de manejo de residuos sólidos Habitantes de la vereda San Luis ahora cuentan con el primer laboratorio de cafés especiales del municipio La Policía Nacional acompañó el regreso a clases Sectores del municipio de Tamesis ahora contarán con agua potable La Policía Nacional y la Defensa Civil realizan simulacro en la urbanización Yerbabuena La Caja de Compensación Familiar con Fama para este 2019 trae gran variedad de programas y servicios para la región del suroeste La Policía Nacional abre las inscripciones para el programa Cívica Infantil y Juvenil El Centro de Acondicionamiento Físico del Hospital San Juan de Dios ya abrió sus puertas al público Gran participación de Tamesis en el Festival de Festivales En el informativo Tamesis TV nos vemos Tamesis TV, contando lo que somos El municipio de Tamesis es el único municipio de Antioquia que viene ejecutando el plan de manejo de residuos sólidos El municipio de Tamesis es el único municipio de Tamesis